Muy buenos días, queridos doctores. Hoy vamos a ver una breve historia de la psiquiatría, teniendo en cuenta que efectivamente no alcanzan las diapositivas para cubrir todos aquellos eminentes científicos, médicos, algunos psicólogos o sociólogos o estudiosos del alma en general. Que han contribuido a la comprensión tanto de la salud como de la enfermedad mental. Escogí los más representativos y como se están próximos a dar cuenta, traté de ser lo menos eurocentrista posible. Uno de los defectos grandes de las historias de la psiquiatría es que justamente dejan por fuera a los investigadores nacidos en Latinoamérica, en África o en Asia. Tenemos una historia de la psiquiatría publicada sobre todo por norteamericanos y europeos, en las que erróneamente se cree que solamente por esas grandes metrópolis anglosajonas o por las viejas ciudades europeas se produce ciencia. Es un error, es un sesgo, es algo de lo que están enfermos todavía y a muchísimos autores tanto norteamericanos como europeos y creer que solamente ellos producen arte o producen cultura o producen ciencia y es algo que aquí se subsanar. En el texto de historia de la psiquiatría que quien desee pueda adquirirlo, lo tengo ya agotado en su versión física, pero está en versión electrónica y es económico, vale 10 mil pesos y se le envía el texto. Traté justamente de incluir neurocientíficos, psiquiatras e investigadores latinoamericanos, africanos, asiáticos para hacerle contrapeso a esos textos de historia de la psiquiatría en los que solamente lo anglosajón, lo francés y lo alemán gravitan. Creo que hay que seguir superando ese eurocentrismo, creo que hay que seguir superando esa discriminación fuerte hacia los investigadores de otras latitudes, hay que superar el estigma de que en los países en vías de desarrollo no se produce ciencia o no se produce cultura, y hay que superar sobre todo los prejuicios. Espero que esta lección también la puedan ver y escuchar muchos psiquiatras europeos, justamente para que caigan en cuenta de la cantidad de sesgos que tienen y para que empiecen a valorar más lo que es para ellos foráneo, pero en un mundo globalizado, en un mundo cosmopolita como el actual, finalmente es de todos. Vivimos en una aldea global y en ese orden de ideas todos somos hermanos y no hay límites, no hay fronteras, no hay naciones, no hay países, sino que es una sola humanidad unida, haciendo ciencia y tratando de mejorar las condiciones de vida. Eso es básicamente lo que pretende la psiquiatría y la salud mental, que pese a las enfermedades, pese a los trastornos o pese a las condiciones adversas en la crianza, en la cultura, en la situación social, económica o política, las personas puedan tener cada vez mejor calidad de vida, un mejor existir y ojalá, como plantea la psicoterapia formativa, una plenitud de existencia. Empecemos entonces con esta breve historia de la psiquiatría, como les comentaba, todos los personajes, si están completos en el texto y en el ensayo que les compartí del blog de la revista virtual de psicoterapia formativa, pueden acceder también ustedes gratis sin adquirir el texto, al menos a lo fundamental, digamos a las partes que no requieren mayor elaboración de parte del editor. Quien ya quiera tener un texto organizado con la línea de tiempo claramente definida y con todas las arandelas y adornos que hacen los editores, que son los magos, me avisa por favor y adquiere el libro electrónico. No hay ningún problema con eso. Como les decía, lo comercializo económico, barato, porque la idea es que se tengan muchos lectores, ojalá miles, millones de lectores, para que muchos autores de África, Asia y Latinoamérica, que han quedado típicamente discriminados y segregados por los historiadores europeos o norteamericanos, puedan ser visibles, puedan salir a la luz. Eso hace parte del empoderamiento de todas las minorías que siempre han sido rechazadas. Y créanme que el mundo de la ciencia también tiene un montón de sesgos, prejuicios y discriminaciones que es bueno ya ir superando. Entremos en materia entonces. ¿Qué define la prehistoria? Tenemos estas características. El animismo. La creencia de que todos los seres, inclusive los inertes, por ejemplo, los minerales, están dotados de un alma y una conciencia. El hombre primitivo, el hombre prehistórico, era sumamente respetuoso con la naturaleza, porque asumía que todos los seres, el árbol, la piedra, obviamente el animal y la persona humana, un alma y una conciencia. Por eso, inclusive el cazador tenía una relación especial con el animal que se cazaba. Y se veía un cierto ecologismo en el modus vivendi de nuestros ancestros. También existe la creencia en la interacción directa y permanente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. O sea, en el psiquismo del hombre prehistórico no había una diferenciación tan grande entre los que estaban vivos y aquellos que habían dejado de existir. De hecho, era muy frecuente la invocación de los muertos en la vida cotidiana. Y habían obviamente tótems y un montón de imágenes que posteriormente se volvieron símbolos de recuerdo de esos seres queridos que ya habían partido. El panteísmo es otra nota interesante. En un primer momento el carácter sagrado el carácter de divinidad el concepto de Dios estaba disperso en toda la creación en toda la naturaleza. no había ni siquiera religiones monoteístas aún sino que se creía que todo era en cierto sentido Dios y pues que todos estábamos conectados. Recuerden que justamente el animismo así hincapié en eso en que todos los seres tenían conciencia por ende todos los seres teníamos alguna cualidad de lo sagrado de lo divino. El panteísmo inclusive es anterior al politeísmo. El politeísmo se viene ya a consolidar con los caldeos los egipcios y toma especial relieve en la Roma y en la Grecia clásicas. Ahora estamos en la prehistoria y tenemos un panteísmo. Se hacía hechizaría por supuesto tanto para mal como para bien y de hecho muchas de las curas tenían que ver con conjuros brebajes rituales bailes sobre todo danzas y otros elementos que hacen parte del pensamiento mágico para la curación de las personas. El médico en aquel entonces era el chamán el hechicero por lo general alguien que tenía un estatus muy particular dentro de la tribu porque se le respetaba pero también se le tenía y era un personaje valioso pero al mismo tiempo era un apartado en cierto sentido un excluido porque tenía una conexión especial con el mundo de los muertos. Había una fusión entre pasado presente y futuro de esto hay unas interesantes investigaciones el hombre primigenio no concebía la historia en términos lineales como lo hacemos nosotros sino que mezclaba básicamente los tres tiempos y eso se ve también en la literatura posterior digamos que la historicidad propiamente dicha el poder ir en una línea del tiempo se instaura ya desde los primeros historiadores y agiógrafos de la edad media pero aquí en este instante en la prehistoria cuando el hombre ni siquiera se comunicaba con palabras porque no había escritura sino sobre todo con gestos con el símbolo con la danza con el baile con el ritual ahí era básicamente un eterno presente se hacían ofrendas y sacrificios muchos de ellos propiciatorios es decir para que hubiera mejores cosechas o mejores condiciones climatológicas o también sacrificios de expiación cuando había una hambruna una inundación o una sequía cuando escaseaban los animales entonces se suponía que algo se había hecho en contra de este mundo en contra de el mundo natural y entonces se pedía perdón obviamente ofreciendo sacrificios expiatorios algunos eran incluentos es decir ceremonias y rituales que no eran para nada sangrientos y otros eran cruentos hay evidencia de sacrificios humanos en muchísimas culturas y no solamente en la prehistoria también hasta hace muy poco hasta hace apenas cinco siglos los mayas los aztecas y otras civilizaciones ofrecían todavía sacrificios mataban seres humanos en la prehistoria el individuo estaba absorbido por la comunidad es decir el individuo no importaba por eso no sabemos no hay firma no hay una forma de dar con quien hizo las pinturas rupestres que se encuentran a veces en las cuevas en las cavernas no tenemos la identidad de las personas o las comunidades enteras que se pintaban las manos y nos dejaron dejaron para la posteridad esas huellas esas manos ahí en distintas cavernas que poco a poco van hallando los arqueólogos porque básicamente no interesaba tanto el individuo la persona singular sino la tribu el colectivo otra característica es la creencia en que las cosas o los ambientes se cargan de energía es un concepto bien prehistórico del pensamiento mágico que la energía se transmite la buena energía traería mejores cosechas más prosperidad o más felicidad para la familia el clan o la tribu y en cambio la mala energía el daño telepático se haría justamente por mala vibra por mala energía también por eso mismo ellos tenían amuletos sortilegios diversos rituales y bailes para conjurar posibles malas energías que desenviaran familias enemigas o tribus rivales había una gran conformidad frente al estado de las cosas es decir no había una economía tal como la conocemos hoy en día ni un orden sociopolítico como el actual en realidad estos hombres prehistóricos eran nómadas imaginemos que todos esos ancestros nuestros caminaban a veces más de 10 kilómetros al día buscando qué frutos recoger o qué animales poder cazar fue muy interesante ya el dominio del fuego el poder producir fuego a discreción y el tener encendida una hoguera eso permitió que las carnes duraran más tiempo que la comida aguantara más tiempo y también protegió frente a los depredadores de esa época por ejemplo el tigre dientes de sable o protegió frente al frío recordemos que hubo grandes heladas glaciaciones que hicieron la vida muy difícil a estos seres humanos de antaño y obviamente había cierta aceptación interesante la gente se adaptaba al entorno una de las cosas interesantes de la tecne griega la tecnología justamente es la no aceptación de lo que anda mal en el entorno y ver cómo se influye en el entorno los seres humanos primitivos se adaptaban muy bien a los entornos cambiantes de hecho no había escritura por ende no había filosofía no había tampoco historia no había tampoco literatura propiamente dicha claro que habían relatos transmitidos de forma oral lo que se llama la tradición oral sobre todo relatos de fundadores de héroes de momentos difíciles como inundaciones o terremotos o de momentos gloriosos para la tribu batallas ganadas asentamientos descubiertos de pronto la historia de una mujer un hombre destacados que habían encontrado que alguna planta se podía comer que no era venenosa o que alguna planta era digamos médicamente útil pero todo eso era por tradición oral predominaba mucho lo visual la imagen y por ende el símbolo la pintura el baile el ritual y la enfermedad obviamente era explicada en ese entonces como hechizo posesión o mala energía o alguien estaba haciendo magia que le hacía daño a esa persona o había alguna entidad en esa época la demonología era también muy arcaica entonces no se hablaba del mal propiamente personificado la figura de satanás del diablo no se hablaba justamente de el mal dado por la posesión por algún espíritu de una comunidad rival o la posesión provocada por algún espíritu por algún muerto que se había violentado por ejemplo cuando se respetaban los límites que constituyen el tabú alrededor del tótemo del sitio donde estaban enterrados los ancestros etcétera y también la enfermedad explicada como mala energía porque había creencia en la transmisión de lo negativo la transmisión del daño fíjense que no estamos hablando de algo olvidado u obsoleto como pensamos en términos de línea del tiempo hablamos de prehistoria pero como se están dando cuenta muchos de estos elementos si no todos persisten en la actualidad todavía uno a veces se pregunta como historiador si de pronto eran hasta más sensatos esos hombres primitivos que tendían a concebir el tiempo como algo circular y mezclaban pasado presente y futuro porque todo esto lo vemos y lo vivimos en la actualidad no hay ningún personaje esta imagen es elocuente justamente porque no tenemos los datos de esos chamanes o de esos hechiceros como no había escritura fíjense la importancia de lo escrito la importancia de la literatura sin escritura no hay historia sin plasmar por escrito los datos no hay cómo recordarlos por eso no hay imagen pero como les digo imaginen al brujo a la adivina al hechicero a la mujer tal vez epiléptica o esquizofrénica que tenía justamente para sus contemporáneos un poder de comunicarse con los muertos imagínense a esos primordios que ni siquiera son sacerdotes sino unos esbozos de sacerdotes de esa época que se ponían de pronto pieles de esmilodonte que hacían de pronto algún baile algún ritual y con eso conjuraban maleficios o atraían beneficios prosperidad para la tribu ahí entra todos los psiquiatras y finalmente todos los médicos tenemos también alguien chamán de mago o de brujo en la antigüedad clásica ya tenemos escritura y esto es un hito ya apareciendo la escritura aparece la historia se valoraba mucho el pensamiento lógico de hecho uno de los textos más famosos de esa época más leídos más comentados también fue el tratado de lógica de aristóteles surgen los primeros sistemas filosóficos se hacía mucho hincapié pensemos en los griegos en la racionalidad y en la técnica y aparece la separación y la categorización entre los seres ya la gente deja de creer que cada ser así sea un mineral tiene conciencia y simplemente se hace una distinción tajante entre los seres animados y los seres inanimados y aún dentro de los seres animados se hace la diferenciación entre los que son razonales supuestamente los que usan la razón los que tienen juicio raciocinio es decir los seres humanos y los que sí tienen alma pero no tienen razón que son los animales justamente se llaman así animales porque hay alma hay ánima pero no hay razón la enfermedad estaba vista como afección como desequilibrio grandes autores de esta época como el fundador de la medicina Hipócrates o como otros que también pueden ser considerados pioneros o fundadores de la medicina el caso de Aikmeon de Crotona u otros que eran filósofos eran pensadores y sagaces ya enunciaban que de pronto las enfermedades mentales podían ser obra de trastorno de los humores trastorno de las secreciones lo que hoy en día llamamos hormonas ellos lo pensaban en términos de humores o secreciones y que eso producía el daño psíquico aquí tenemos a Hipócrates de Cos el padre de la medicina de él nos persiste todavía el código hipocrático que básicamente es el pilar de la ética médica Platón uno de los grandes filósofos de todos los tiempos el primero en hablar de un alma tripartita y de apetencias de voluntad de deseos hay un tratado muy bonito de él sobre el amor humano justamente el banquete Aristóteles que era un filósofo y además un médico formidable hacía efectivamente estudios de anatomía comparada y tenía bien claro que muchas de las enfermedades efectivamente tenían una raíz somática orgánica aleteo de capadocia el primero en describir la enfermedad maníaco depresiva galeno otro gran doctor que retoma los estudios de hipócrates sobre los humores y también fue un gran neuroanatomista llegamos a la patrística con la caída del imperio romano el imperio romano cae definitivamente al menos el imperio de occidente en el siglo quinto después de cristo y se da una fusión de ideales de la grecia clásica la roma en apogeo y también una vez caída roma la imagen idealizada del mundo romano y el cristianismo aquí tenemos los tres pilares de occidente grecia y lo helenístico en general roma lo latino en general y el cristianismo estos autores de la patrística ponían mucho énfasis en la salud del alma porque pensaban en términos de salvación del alma también y ya aquí ha avanzado muchísimo la religión fíjense que hemos pasado del panteísmo prehistórico al politeísmo de la grecia clásica a unos monoteísmos fuertes claramente diferenciados y a religiones sistematizadas las tres grandes corrientes religiosas el judaísmo que fue el primer monoteísmo el cristianismo que sigue siendo la religión mayoritaria en el mundo y el islam gran despliegue filosófico y teológico esta época patrística justamente es la época de los padres de la iglesia todos estos grandes teólogos muchos de ellos santos canonizados que tenían discusiones sobre la naturaleza de jesucristo sobre qué era el alma qué era el cielo qué era un acto bueno qué era un acto malo qué era el pecado qué era la moral y ser un entramado teórico que inclusive llega a nuestros días la enfermedad era vista como un desequilibrio anímico es decir un desequilibrio del alma a veces por obra de agentes externos la posesión sobre todo la posesión demoníaca los espíritus malignos eran en esta época los que se encargaban de hacer daño no cualquier muerto de hecho tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam hay un especial cariño por los seres queridos muertos sino demonios o muertos moralmente malos criminales gente asesina gente malvada que digamos lograba poseer o sea cuyas almas cuyos espíritus lograban poseer usualmente almas débiles espíritus débiles también la enfermedad podía deberse a situaciones internas individuales por ejemplo la falla orgánica ya muchos de estos médicos sabían que había enfermedad simplemente porque fallaban los humores o fallaban los órganos aquí se tenía ya bien claro que el asiento de la enfermedad mental era algún trastorno en el cerebro ya tanto el hígado como el corazón habían sido desplazados por el cerebro en cuanto órgano asiento del alma y también la enfermedad era concebida en esa época como producto de flaquezas del individuo o una pobre voluntad o una vida de pecado o la perversión o la maldad tenemos a San Agustín de Hipona uno de los autores más interesantes de todos los tiempos el primero en hacer una obra introspectiva usando el método de introspección escribió las confesiones que es una obra de gran importancia en el psicoterapéutico San Benito de Nurcia el fundador de digamos los primeros monasterios en Europa también un formidable padre de la iglesia comentarista y estudioso del alma llegamos a la escolástica en la que hay un gran apogeo del mundo árabe hay muchos intelectuales árabes y muy buenos médicos y ya entrados hacia el 1200 1300 después de Cristo tenemos musulmanes no árabes es decir musulmanes no de la península árabica no de lo que hoy en día es Arabia Saudita sino musulmanes españoles sobre todo que hicieron muchísimos avances en la comprensión del alma del espíritu y obviamente habían todavía conservados esos ideales grecorromanos grecolatinos hubo judíos todavía muy interesantes como Maimónides y los ideales del cristianismo pero ya era un cristianismo mucho más influenciado por Aristóteles entonces la salud del cuerpo se hace tan importante ya como la salud del alma las religiones monoteístas están en apogeo por eso se produce en grandes centros de estudio hay avances en la química la botánica y la farmacología ya se empieza a ver sobre todo desde Santo Tomás de Aquino la enfermedad mental como un desequilibrio cerebral y en otros autores de la escolástica como desequilibrio psicosomático por falla orgánica tara cerebral y de nuevo flaquezas del individuo la pobre voluntad la vida pecaminosa la perversión o la maldad surgen los primeros hospitales psiquiátricos aparece ya digamos el médico especializado en los cuidados del alma todavía no hay psiquiatras la psiquiatría nace oficialmente con Philip Pinel unos siglos más adelante pero ya tenemos por ejemplo el primer psicoterapeuta que es Raseso Arrasi aparte de la psicoterapia nace la musicoterapia nacen las universidades es un periodo brillante para la cultura europea se llama justamente así escolástica porque surgen las escuelas al lado de las catedrales o de los monasterios y surgen las universidades muchas de las situaciones de la universidad propiamente dicha nombres como cátedra asignatura o pensum vienen de allá de esos años de la edad media y aparecen los primeros libros de enfermedades mentales aquí tenemos a Arrasi Muhammad Im Sakariya Arrasi el padre de la psicoterapia San Alberto Magno un hombre fuera de serie un polímata sabía de todo filósofo teólogo matemático astrónomo biólogo zoólogo astrónomo químico y también alquimista y para rematar lleva una vida muy virtuosa también fue canonizado es uno de los santos de hecho tengo entendido que es el patrono de los científicos San Alberto Magno San Buenaventura de Daño Reyes Santo Tomás de Aquino quien es tal vez la figura más importante de la escolástica y que describe tanto las aferencias como las eferencias en el sistema nervioso y tiene un tratado sobre las enfermedades del cerebro parece ser que también fue el primero en hablar de un caso de delirium es decir de síndrome mental orgánico el siervo de Dios Juan Joffre se destacó por el cuidado de los enfermos mentales y llegamos a la modernidad a la aparición de la modernidad la edad media había tenido su momento brillante con la escolástica pero la modernidad propiamente dicha sobre todo después del renacimiento de los viajes de Colón Magallanes y Vasco de Gama tiene en realidad una profusión de ciencia interesantísima ya con Bacon un monje franciscano efectivamente aparece el método científico inductivo que le hace contrapeso al método aristotélico que es deductivo aparece en modalidades terapéuticas como retiros y ejercicios espirituales la psicología se independiza completamente se hace aparte de la filosofía se independiza y además se convierte en asignatura de estudiantes de medicina ya los filósofos en las universidades no son los únicos que saben de psicología también la psique empieza a ser estudiada por estudiantes de medicina surgen tratados físicos de la enfermedad mental y también tratamientos digamos que anticipan la farmacología el trastorno psiquiátrico fíjense que ya se habla de trastorno psiquiátrico como resultado de disfunción nerviosa o pasiones descontroladas o taras congénitas o experiencias traumáticas san ignacio de loyola sus famosos ejercicios espirituales son todavía muy usados traen mucha serenidad mucha calma espiritual juan luis vives alguien que además abogó con valentía por los derechos en cuanto ciudadanos de los enfermos mentales un hombre renacentista en todo el sentido de la palabra un humanista paracelso gran doctor además alquimista y uno de los que más influyó después en la psicología analítica de Carl Gustav Jung San Juan de Dios fue el gran defensor de los enfermos psiquiátricos en alguna ocasión inclusive le prendieron fuego al asilo que él tenía y es famosa la imagen de rescatando a todos y cada uno de los pacientes de las llamas muchos hospitales tienen el nombre de él justamente en homenaje a su vida consagrada a los enfermos además de un amor de un servicio ilimitado hacia ellos Jan Fernel que hablaba ya de patologías mentales y oligofrenia Bernardino Álvarez Herrera hizo el primer hospital psiquiátrico en América Santa Teresa de Ávila cuyos textos además son muy interesantes porque parece que tenía verdaderos éxtasis estados interesantes de iluminación de la conciencia Johan Bella que además de médico era también químico y alquimista San Juan de la Cruz poeta y además muy conocedor de las apetencias del alma un literato un escritor Miguel de Cervantes famoso porque por lo general sus personajes tienen algún tipo de trastorno mental y su novela más famosa de hecho la primera novela moderna propiamente dicha es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en la que describe magistralmente lo que sería una persona que se demencia San José de Calazán es educador William Shakespeare otro gran escritor también en todas sus obras se deja ver su agudeza la capacidad de observación como describe la enfermedad mental los celos los delirios las luchas por el poder digamos todos los aspectos tanto luminosos como oscuros de la naturaleza humana San Martín de Porres el llamado santo del escoba un hombre muy bueno cariñoso servicial con los pacientes mentales San Pedro Claver que además de cuidar mucho a los enfermos en general tenía una particular predilección por el cuidado de aquellos que en su época eran considerados inferiores por los europeos recordemos que sobre todo los ingleses si los portugueses literalmente cazaban africanos en su continente se los traían a través del océano atlántico muchos de ellos morían no los cuidaban los maltrataban creían que no tenían alma que eran seres inferiores y llegaban a los puertos de américa por ejemplo aquí en colombia cartagena de indias y eran vendidos por esos comerciantes ingleses y portugueses a terratenientes españoles a mineros españoles a latifundistas españoles o portugueses o en norteamérica a franceses o ingleses o en el caribe a ingleses también o holandeses y se trataban muy mal de verdad fíjense que todavía hoy en día se dan fenómenos de brutalidad policial en los estados unidos por ejemplo cada rato casi que a diario contra gente afrodescendiente imagínense en este como serían desalvajes las circunstancias y san pedro clavel de una manera completamente entregada les sirvió mucho a ellos lo quieren bastante de hecho en una de las plazas de cartagena de indias hay una escultura de san pedro clavel justamente diagonal a la catedral rené descart un hombre interesantísimo médico matemático fisiólogo filósofo él trabajó mucho el tema de la conciencia y el pensamiento discursivo tomás willis neuroanatomista el polígono de willis en el cerebro fue escrito por él justamente tomás sidenham gran neurólogo la famosa corea de sidenham fue descrita por él san juan bautista de la sae educador pedagogo william colen que acuñó el término de nerviosos para los pacientes que tenían patologías mentales y justamente este paciente nervioso después él mismo lo catalogó de neurótico se hacía hincapié en que la neurosis tenía una aparición en algún tipo de desequilibrio en el funcionamiento neuronal emmanuel kant trabajó mucho sobre cómo conoce el ser humano y cómo se desarrolló la inteligencia y cómo se abstraen las categorías en el cerebro humano el doctor John Moore que además de ser muy aplicado como médico era un escritor muy sensato y narró distintas enfermedades mentales Philip Pinel que es como el campeón de la psiquiatría hizo reformas en los hospitales psiquiátricos dándoles mucho mejor pasar a los enfermos mentales los manicomios pasaron de ser antros desagradables y feos a tener una organización mucho más médica él mismo abogaba por el uso de la terapia ocupacional la lectura la escritura para ayudar a los pacientes internos Benjamin Roche que había estudiado con Pinel trae la psiquiatría a Norteamérica es el fundador de la asociación americana de psiquiatría Joseph Adams también gran psiquiatra y efectivamente uno de los que escribió también muertes por epilepsia delirium premens el doctor Ryle el de la insula que lleva su nombre muy interesante estamos entrando ya a una época en la que los psiquiatras eran neurólogos casi todos fue un gran avance dentro de la neuropsiquiatría James Parkinson también describió la enfermedad que lleva su nombre Heinroth otro excelente estudioso y llegamos al siglo XIX entramos ya en el siglo XIX fíjense que todos ellos habían vivido igual parte de sus vidas en el siglo XIX pero aquí entramos ya digamos a la psiquiatría decimonónica propiamente dicha continúa el desarrollo de la psiquiatría como especialidad médica ya hay médicos que se especializan en psiquiatría la psicología y la psicopatología también se independizan de la filosofía por completo aparecen distintas escuelas psicológicas y psicoterapéuticas surgen modelos pedagógicos justamente ¿por qué? porque la enfermedad mental además de ser resultado de déficit neurológico o neurosis disfunción nerviosa tenía que ver también con experiencias traumáticas o mala crianza para estos estudiosos entonces llegaba a ser muy importante prevenir en la infancia en la niñez los traumas y también dar una buena educación estamos en una época en la que ya se ofrece educación pública en muchos países y efectivamente hay como cierto matrimonio entre la psiquiatría y las ciencias de la educación por eso dentro de los autores que vamos a ver vamos a encontrar grandes pedagogos por ejemplo este johan herbart etienne esquirol que además era un gran psiquiatra y salubrista público trabajó mucho sobre trastornos hematomorfos como la pseudosiesis o embarazo psicológico antonio maría clare un hombre dedicado a la educación de la juventud san juan bosco es tal vez el más destacado de los pedagogos es tan importante que su obra es decir los colegios salesianos y las universidades salesianas están en todo el mundo y además el método didáctico y pedagógico de él llamado sistema preventivo todavía se utiliza es muy interesante tanto herbart como don bosco como montessori tienen métodos que fíjense han resistido el paso del tiempo en términos de educación neurocientíficos el doctor Griesinger el doctor Broca la famosa afasia escrita por él en su paciente tantán Carl Bernicke que escribió otro tipo de afasia Jean-Martin Charcot formidable neurólogo gran médico que además fue un pionero en el estudio de la hipnosis la familia la familia tuvo tres generaciones brillantes este es uno de ellos Daniel Jack Duke Sanbenito Meni también fundador de hospitales psiquiátricos y de un especial acercamiento a la patología mental y una de sus colaboradoras la señora que se hizo enfermera después Angustia Jiménez y otra viuda que se hizo enfermera en los hospitales de San Benito Meni María Josefa Recio César El Hombroso el padre de la criminología moderna un psiquiatra muy interesado en estudiar lo social y al mismo tiempo lo natural detrás de los trastornos sociopáticos Korsakov médico general pero muy buen observador describe el síndrome que lleva su nombre uno de los padres de la psicología científica moderna Wilhelm Wundt de la Gestalt Franz Brentano que fue profesor de Freud y efectivamente junto a el doctor Carus uno de los primeros en hablar de inconsciente voluntad William James un filósofo y psicólogo muy sagaz es el padre del pragmatismo Joseph Broya médico que trabajó con Freud en los inicios hay un libro escrito entre Freud y Broya se llama Estudios sobre la histeria y Broya como tal se inventó el método catártico en psicoterapia Stanley Hall Arnold Pick Emil Kreppelin tenemos aquí al primero en decir claramente que las enfermedades mentales serían alteraciones en los neurotransmisores y el primero en proponer también un abordaje psicofarmacológico de la enfermedad mental al mismo tiempo alguien sumamente estudioso que le dio nombre a todas y cada una de las enfermedades mentales como era también un gran lector Kreppelin entonces le ponía el nombre de contemporáneos o médicos que habían muerto poco antes que él a ciertas enfermedades entonces la enfermedad de Parkinson o de Alzheimer o de Pick se conocen así justamente por la nomenclatura dicha por Kreppelin llamó psicosis maníaco-depresiva a los pacientes que hoy en día consideramos del espectro bipolar fue un gran divulgador también digamos en cuanto a la sensibilización de la comunidad médica frente a las distintas enfermedades mentales el doctor Eugenio Bloila suizo profesor y jefe de Carl Gustav Jung describió muy bien la esquizofrenia él le puso nombre a la esquizofrenia y las famosas AES de Bloila describen muy bien la sintomatología del paciente esquizofrénico Alzheimer Freud un hombre pionero del padre del psicoanálisis un estudioso del inconsciente postuló tanto Eros como Tánatos postuló la necesidad del ser humano de hacer justamente tótems tabúes prohibiciones como la prohibición del incesto o la antropofagia y fíjense que mucha era nomenclatura psicodinámica y psiquiátrica proviene de escritos de Freud complejo de hipo símbolo fálico castración todo tiene que ver con él también hizo una interesante teoría del psicodesarrollo desde el punto de vista sexual era un gran estudioso de la sexualidad humana asistimos después a los modelos psicodinámicos todos los discípulos de Freud básicamente empiezan a llenar los vacíos teóricos que había dejado él se desarrollan distintos modelos de psicoterapia derivados del psicoanálisis hay muchos estudios sobre el inconsciente y el psicodesarrollo y fíjense que ya la enfermedad mental empieza a ser percibida como resultado de disociación estados alterados de conciencia experiencias emocionalmente perturbadoras también déficit neurológico o disfunción nerviosa taras congénitas mala crianza o paternaje insuficiente Pierre Janet básicamente él es un autor imprescindible para entender el origen de la experiencia traumática sobre todo cuando hay estados disociados de la conciencia Baldwin que fue el primero en señalar lo epigenético en psiquiatría a Osmeya que cada vez se pone más y más en boga porque fue el que postuló el modelo biopsicosocial en psiquiatría es decir él entendía la enfermedad mental desde lo biológico pero un gran médico lo psicológico también un formidable psiquiatra y lo social él insistía en que ciertos contextos culturales ciertos contextos de carencia de vulnerabilidad de violencia de falta de oportunidades obviamente eran caldo de cultivo para algunas afecciones mentales Alfred Adler su concepto de voluntad de poder sus trabajos sobre cómo se compensan algunas taras físicas complejo de inferioridad y complejo de superioridad etcétera María Montessori una gran psicopedagoga creo que junto a San Juan Bosco y el profesor Herbert es uno de los pilares de la didáctica y la pedagogía actuales aún el doctor Antonio de Gasmoniz neurocientífico defendió durante muchos años la psicocirugía Carl Gustav Jung el estudioso del inconsciente colectivo los arquetipos tal vez el más sensato de todos los que ha interpretado sueños un hombre muy conocedor de la mitología el folclor y las tradiciones religiosas de distintas culturas y alguien imprescindible para entender básicamente cómo se vive bien a diferencia de Freud que hacía mucho hincapié en lo perverso y lo peligroso del inconsciente Jung nos ofrece una ventana optimista y hermosa sobre el mundo inconsciente Carl Abraham que hizo junto a Freud la teoría del desarrollo psicosexual etapas oral anal fálico edípica de latencia de sexualidad ya adulta John Watson el padre del conductismo Watson no quería saber nada de cosas especulativas como el psicoanálisis quería describir la conducta observable y era un científico riguroso en efecto entonces con él nace el conductismo como escuela psicológica Jones que habló de narcisismo fálico y fue también un biógrafo de Freud el padre de Teilhard de Chardin un hombre interesante unir cristianismo darwinismo otras teorías de la evolución y psiquiatría parece complejo y él lo logró Ludwig Winswanger gran estudioso su padre y su tío también lo eran él aplicó muchas veces el análisis psicológico obras de arte era también un muy buen psicoterapeuta y su padre describe la demencia que lleva justamente este apellido Melanie Klein la madre de la teoría objetal y de la llamada escuela objetalista en psicoanálisis Carl Jaspers el autor de una psicopatología basada en la observación uno de los grandes semiólogos de todos los tiempos el que describió también que era una idea delirante que era una idea delirante primaria o secundaria que es una idea deliroide describió también muchísimas de las dificultades a nivel de cosmovisión de cómo ser en el mundo de los pacientes psiquiátricos nombre imprescindible para comprender esa unión entre psiquiatría filosofía teología y humanidades Otto Rank otro de los ex discípulos de Freud que hizo muchos estudios también sobre psicoanálisis aplicado a la creación del artista René Spitz con trabajos pioneros en pediatría y en psiquiatría infantil Harry Stark Sullivan con él ya nace otra escuela en psicoterapia la interpersonal que llegó a ser muy fecunda un colombiano Luis López de Mesa que aplicaba psiquiatría al estudio social y antropológico Kurt Schneider también de la escuela de Heidelberg igual que Jaspers su maestro un gran psicopatólogo categorizó muy bien la patología llamada trastorno sociopático o antisocial y también es recordado porque estableció claramente los síntomas patognomónicos de la esquizofrenia lo que llamamos los síntomas de primer rango de Schneider Hermann Rochach inventó justamente el test proyectivo para detectar muchas de las patologías mentales Karen Horny que mezcló psiquiatría psicoanálisis y antropología don Gregorio Marañón y Posadillo el padre de la psicohistoria el doctor Kretschmer que junto a Sheldon en las islas británicas hizo un estudio una aproximación de cómo lo lo corporal tenía que ver con lo mental la famosa tendencia a la esquizoidia de los que son altos y delgados la tendencia a la ciclotina y la bipolaridad de los que tienden a ser obesos la tendencia a la enfermedad cardiovascular y a la personalidad neurótica de los que son atléticos muy musculares Ronald Ferdin que interpretó muy bien la patología límite desde la internalización de los objetos perseguidores Franz Alexander el creador de la medicina psicosomática es también uno de los padres de la psiquiatría de enlace alguien que entendía claramente la relación entre todas las enfermedades médicas y los asuntos psicológicos los asuntos del alma un hombre pionero que se sigue estudiando y cada vez con más respeto Jacob Moreno el padre del psicodrama otra escuela muy interesante en la que se aúna en las artes dramáticas el teatro con la psiquiatría Fritz Perls uno de los grandes psicoterapeutas de todos los tiempos padre de la terapia Gestalt Alfred Kinsey el primer sexólogo que hizo además encuestas a miles de personas sobre todo en los Estados Unidos Anna Freud hija de Sigmund Freud difusora de la obra de su padre y también psiquiatra infantil Wilhelm Reich un hombre controvertido del abanderado de la revolución sexual que sucedería justamente unos pocos años después de su muerte Margaret Mahler estudiosa del psicodesarrollo desde la individuación y la separación de los padres Donald Winnicott padre de la escuela intermedia en psicoanálisis un hombre muy sagaz él era médico psiquiatra médico pediatra psicoanalista y describió muy bien conceptos como el del objeto autista habló del juego de técnicas de juego en la psicoterapia con niños la técnica del garabateo conceptos de psicoterapia como el holding o el handling un hombre sumamente interesante para entender el que hacer psicoterapéutico Jean Piaget estudioso de la inteligencia describió muy bien todos los estadios en los que se desarrolla la inteligencia y la cognición del ser humano Wilfred Bion de la escuela atleiniana y uno de los grandes terapeutas de grupo de todos los tiempos Carl Menninger fundador del instituto Menninger y también un difusor de las nuevas tendencias en psicoanálisis en toda América Mijael Balint y su esposa Enid Balint recordados por los famosos grupos Balint una especie de psicoterapia de grupo diseñada exclusivamente para el personal de salud el personal sanitario y también por los aportes de él al psicoanálisis y la psicoterapia Henri Ey gran semiólogo gran psicopatólogo un hombre agudo muy buen observador y también el organizador de los primeros congresos de psiquiatría mundiales Yal Lacan psicoanalista básicamente un pionero también la escuela lacaniana es un camino interesante que tomó la psicoterapia en los años 60 y 70 del siglo pasado conceptos como el nombre del padre la ley del padre el estadio del espejo y muchas cosas que tienen que ver con la individuación y la paternidad fueron descritas por él Alexander Luria casi que el primer neuropsicólogo un hombre brillante que trabajó mucho sobre cómo evaluar y hacer también pruebas apropiadas para detectar trastornos cerebrales Milton Erickson un formidable psicoterapeuta ecléctico en realidad sabía echar mano de cualquier escuela en psicoterapia para hacer literalmente magia era conocido como el mago de Arizona justamente Gregory Bateson padre de la teoría sistémica John Bowlby un teórico del apego Carl Rogers el padre de la psicología humanista y junto a Milton Erickson y Fritz Perls uno de los más grandes psicoterapeutas de todos los tiempos además de una gran persona un hombre que se opuso siempre a la guerra en todas las manifestaciones un pacifista un ecologista comprometido Bruno Betelheim que hizo análisis de cuentos de hadas desde lo freudiano y al mismo tiempo postuló algunos de los rasgos de las madres de los esquizofrénicos Erick Erickson el de los estadios del desarrollo del adulto Enrique Farel terapeuta de pareja Yendele psicofarmacólogo Mortimer Merleau Ponti era filósofo y hizo muchos trabajos sobre la conciencia y el conocimiento Víctor Frankl médico psiquiatra filósofo teólogo uno de los que más investigó la conexión entre religión y salud mental como la gente religiosa sobrevivía a grandes experiencias traumáticas él mismo fue un superviviente de tres campos de concentración porque era judío en la época de los salvajes nazis y justamente de su experiencia límite en los campos de concentración aprendió mucho de lo que le iba a servir después para fundar una escuela propia la escuela la logoterapia esa es la famosa frase que si uno tiene un para qué encuentra el cómo y efectivamente trabajó mucho sobre el sentido de la vida imprescindible vale la pena que lean por lo menos su texto más conocido llamado el hombre en busca de sentido eric verne la teoría de juego hay un texto de él póstumo brillante que dice usted después de decir hola famoso análisis transaccional fue creado por él julianda juliaguerra psiquiatria infantil heinz terapeuta albert ellis trabajó mucho sobre lo cognitivo las cogniciones detrás de la patología mental william masters y virginia johnson continuaron los trabajos de 15 y en cuanto a conocer mejor la sexualidad humana él era ginecólogo ella era psiquiatra ellos se hicieron pareja y efectivamente trabajaron mucho sobre las distintas etapas de la actividad sexual pierde niquer farmacólogo trabajó con de ley mucho tiempo francis crick que después de eminentes trabajos en la genética se pasó al campo de las neurociencias el doctor eche goyen que tiene tal vez el mejor texto escrito sobre terapias y técnicas psicoanalíticas paul vatslavik terapeuta sistémico uno de los que habló más de los problemas en la comunicación humana como génesis de la patología mental san juan pablo segundo sobre todo en su época de profesor universitario mucho antes de ser papa cuando era el profesor carol bautila hizo unos trabajos interesantísimos sobre libertad conciencia humana y sobre todo en salud mental de los jóvenes y los novios humberto roseli en colombia uno de los promotores de estudio sistemático de la psiquiatría en las facultades de medicina aaron beck tristemente ya me toca actualizar esta diapositiva ya murió igual fue un hombre centenario de 200 años brillante maravilloso médico psiquiatra y psicólogo el padre de la terapia cognitivo conductual que resulta ser la terapia idónea para el manejo de la anorexia y muchos trastornos de alimentación y también una terapia útil y eficaz muy estadounidense en cuanto a que es breve y dirigida a unas metas específicas arvid carson neurocientífico bert hellinger psicoterapeuta de la famosa escuela de las constelaciones familiares juan antonio vallejo historiador psiquiatra además de grandes aportes a la psicohistoria elizabeth kuhler-ross una psiquiatra imprescindible para entender las famosas fases del duelo lorenz kohlberg psicólogo el que postuló los estadios del desarrollo moral santiago martínez fornés psicohistoriador javier mariatigue chape un peruano fuera de serie psiquiatra sociólogo politólogo intelectual al que no le era indiferente justamente la influencia de lo político y lo social en la salud y la enfermedad mental harold kaplan el autor de el tratado tal vez más leído por estudiantes de medicina tratado de psiquiatría que escribió junto con benjamin sado y otros colaboradores y entramos ya al siglo 21 para terminar la sesión de hoy el siglo 21 tiene efectivamente unos modelos en psicoterapia muy interesantes son modelos integrativos modelos holísticos tenemos bien claro que no hay un solo camino nadie pone las manos en el fuego hoy en día ni por el psicoanálisis ni por la psicología analítica ni por la psicología del yo ni por la logoterapia ni por la terapia sistémica ni siquiera por la terapia cognitivo conductual sino que se tiene bien claro que los modelos que son integrativos que abordan la totalidad son los que funcionan hay una interesante reconexión entre psiquiatría y neurociencias como habíamos visto en la segunda mitad del siglo 19 casi todos los psiquiatras eran neuropsiquiatras y también neuropatólogos se había dado un alejamiento y otra vez vuelve a haber un reacercamiento entre psiquiatría y neurología hay un gran desarrollo psicofarmacológico nuevas tecnologías en la exploración del cerebro aparición de nuevas psicoterapias como el coaching como el mindfulness efectivas dirigidas a conseguir resultados específicos el psiquiatra visto como neurocientífico como investigador social y como líder de opinión esta es una época en la que al psiquiatra lo ven o lo leen grandes masas poblacionales es una psiquiatría inmersa en la neopostmodernidad con todas sus luces y sus sombras la globalización estamos viviendo en un siglo en el que ha aumentado preocupantemente la incidencia y también la prevalencia de trastornos mentales puede que sea porque estamos en una fase interesante de la humanidad de crisis absoluta de identidad por eso también se ven muchos trastornos en la personalidad y en la identidad hoy en día crisis sociales apenas estamos haciéndole con algo de éxito frente a la pandemia de COVID-19 y ya hay anunciadas otras dos pandemias en camino han resurgido los totalitarismos y las guerras y hay una gran crisis cultural efectivamente ya ni siquiera en los países en donde hay mejores lectores el ciudadano promedio está leyéndose tan solo un libro al año ni siquiera entonces lo que se nos viene va a ser muy interesante y no necesariamente positivo es importante asegurarnos para la profusión de patologías que se van a dar no solamente en cuanto a la personalidad o las adicciones sino también en cuanto a depresión suicidio y probablemente violencia la depresión ya es la enfermedad número uno en el mundo antaño era la hipertensión arterial ahora casi que todo el mundo tiene depresión hay estadísticas sobrecogedoras casi el 80% de la población toma antidepresivos que además se autoformula y la enfermedad mental es entendida como resultado en la interacción de lo biológico lo psicológico y lo social fíjense la influencia de Adolf Meier tenemos a Otto Kemberg vive aún el gran teórico del trastorno limítrofe de la personalidad y las patologías de la identidad Humberto Maturana también chileno junto a Otto Kemberg un estudioso tanto de las ciencias sociales como de la conexión entre las neurociencias y la educación Eric Kandel neurocientífico Irving Yalom también psicoterapeuta interesante tomó algunos elementos de meditación Zen y ejercicios espirituales de San Ignacio y creó su propia escuela la atención plena el mindfulness Stanislav Grof de influencia Jungiana alguien que insiste mucho en los aspectos espirituales para la salud mental es uno de los pioneros de la llamada psicoterapia transpersonal Oliver Sacks neurocientífico y asimismo autor también de numerosos éxitos de ventas Philip Zimbardo alguien que ha trabajado mucho en psicología social él es el que describió el famoso efecto Lucifer observando cómo se daba la conducta de los seres humanos frente a situaciones de estrés en la que había claramente grupos digamos con poder y grupos víctimas o sin poder Daniel Stern trabajó muchísimo en línea con Heinz Kohut en la el desarrollo del self del sí mismo Rodolfo Ginás colombiano neurocientífico ha postulado interesantemente que la conciencia dependería mucho de la función talámica y para él la ilusión del yo o el mito del yo la creencia de que hay una identidad yoica en realidad sería el resultado de cierta vibración cierta actividad rítmica en determinadas neuronas otoder chileno uno de los psiquiatras que más ha trabajado en cuanto a paternidad maternidad y familia la influencia de la salud mental del niño y del adulto timothy crau que describió justamente como había una esquizofrenia de buen pronóstico si no tenía alteraciones en neuroimágenes y en cambio esquizofrenias de mal pronóstico o bajo funcionamiento si se asociaban aumento en los ventrículos o deterioro en el lóbulo prefrontal Héctor Fiorini padre de la psicoterapia breve de apoyo argentino Martin Seligman estadounidense el padre de la llamada psicología positiva Anselm Grun él es alemán él ha escrito muchísimo sobre el cómo envejecer con calidad de vida y cómo tener una existencia armónica equilibrada Francisco Varela por desgracia prematuramente desaparecido él era co-investigador con Humberto Maturana uno de los grandes estudiosos de la función cerebral y la conciencia el doctor Julio Vallejo hijo a su vez de Vallejo Najera también autor de un tratado de psiquiatría de amplia difusión en países de habla hispana Paul Schorchland y Patricia Schorchland los esposos Schorchland los llamados padres de la neurofilosofía Richard Gallagher un psiquiatra muy interesante que ha hecho investigaciones también sobre lo paranormal y cómo se puede aunar la tradición psiquiátrica médica del siglo XXI con rituales como el exorcismo el doctor Zizek es uno de los psiquiatras más leídos y también más controvertidos de la actualidad es muy interesante es un analista social brillante un politólogo y un sociólogo también de gran envergadura el doctor Nemeroff estudioso neuropsico farmacólogo alguien rosenfeld discípulo de bruno betelheim psiquiatra infantil otro colombiano francisco javier lopera fíjense que ya en el siglo 21 tenemos no solamente psiquiatras en eeuu francia y alemania sino en realidad en todas las latitudes y lo triste es que todavía hay tratados de historia de la psiquiatría que tratan de cerrarse a esta realidad un mundo en el que ya los latinoamericanos los africanos los asiáticos están empoderados y muy presentes en el mundo científico el doctor Ramachandra estudioso de síndrome de miembro fantasma y la terapéutica el miembro fantasma usando espejos David Bass uno de los estudiosos de psicología darwiniana Rondalee Weiss autores de muy buen tratado de psiquiatría enlace Tamaki Saito muy buen psiquiatría infantil él describe estos adolescentes que se aíslan por completo que inclusive empiezan a comer en su cuarto y que están completamente adictos a lo digital lo virtual no salen a tener relaciones sociales genuinas sino que están inmersos en las tecnologías y la virtualidad Nasir Gaemi uno de los grandes teóricos del trastorno bipolar Matsumoto también investigador tanto de lo psicofarmacológico como de lo neurocientífico el doctor Huang también vale la pena piense que muchos más orientales y efectivamente son protagonistas se está haciendo muy buena psiquiatría yo mismo hago parte de los pioneros que se atrevieron a hacer un modelo de psicoterapia propio y que efectivamente siguen dándole al mundo a conocer nuevos conceptos a propósito de la neopostmodernidad la cultura light y el cómo afrontar las diversas situaciones sociales de el peculiar siglo que estamos viviendo fernando espi él es español él hace sobre todo muchos estudios en cuanto a inteligencia artificial y neurociencias y dani rajal fíjense no hay aquí edad es un investigador de sobre todo trastornos de ansiedad social en adolescentes en colegiales universitarios sin duda alguna me falta muchísima más gente que van a encontrar en el texto de historia de la psiquiatría pero lo ideal es eso fíjense que todos estos grandes médicos han sido hombres y mujeres maravillosos que han contribuido y contribuyen al avance de esta disciplina y lo ideal es eso que cada uno desde su óptica desde su tendencia de su estilo de trabajo pueda contribuir a que esta sea una humanidad cada vez más amorosa más solidaria y mucho más armónica en términos de salud mental muchísimas gracias